Y esta es una muy buena noticia para quienes han sido inoculados con la vacuna Janssen de la farmacéutica Johnson & Johnson, ya que esta muestra ser efectiva y dar buenos resultados frente a la variante Delta del coronavirus. Buenas noticias para los que han sido inoculados con la variante Janssen contra el coronavirus. Según los estudios realizados en Sudáfrica, la fórmula monodosis arrojó resultados positivos contra las variantes Delta y Beta. La respuesta inmune sigue siendo buena al menos hasta ocho meses después de su aplicación, afirmaron científicos sudafricanos, aunque señalaron que hay que seguir monitoreando su evolución. El estudio avalado por los resultados del laboratorio formó parte de la aplicación iniciada por el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica. El mismo se basó en vacunar con la Janssen & Johnson a los trabajadores sanitarios sudafricanos a mediados de febrero pasado, arrojando los siguientes datos. Del casi medio millón de personas inmunizadas bajo esta iniciativa, solo un 1% se infectó. Y del total de estos contagios, el 98% supuso enfermedades suaves, el 4% de los infectados tuvo síntomas moderados y solo el 2% desarrolló un cuadro grave. En Sudáfrica, casi 2 millones de personas son positivos al coronavirus. La variante Delta está comenzando a desplazar a la variante Beta, la cual tenía la supremacía en el territorio. La tan temida variante India está presente actualmente en 13 naciones africanas y es la causante de los altos índices de contagio a nivel mundial. Para Noticias Eurolatina Televisión, Ana Lourdes Herrera.